La intervención dentro de las comisiones generales a Martín Aulestia, docente universitario de la Universidad Central. El proyecto de reforma afecta la posibilidad de acceso a la educación de calidad, es lo que dijo, hizo varios cuestionamientos a esta reforma. Ahí hemos escuchado, entonces se procederá con la entrega de este reconocimiento por parte de la Asamblea Nacional a la ciudadana Lucila Joana Suárez. Santillán, oriunda de la ciudad de Ruebama. Señor presidente, con su autorización procedemos a la lectura del acuerdo en su parte pertinente. El presidente, considerando que es relevante el desempeño docente comprometido y con amplia vocación de servicio generado por la distinguida ecuatoriana Lucila Joana Suárez Santillán, acuerda distinguir la valía y determinantes aportes al quehacer educativo nacional realizados por la ciudadana Lucila Joana Suárez Santillán, oriunda de la ciudad de Ruebama, provincia de Chimborazo, y ponderar su importante participación en el concurso nacional iberoamericano de excelencia educativa organizado por la Fundación FIDAL, con el proyecto Educando desde los Ojos del Alma, que prioriza el desarrollo de las personas con discapacidad visual e intelectual, con sentido inclusivo en el ejercicio del magisterio. Otorgar la condecoración de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, que será entregado junto con el presente acuerdo legislativo en el acto programado para el efecto. Hasta ahí, señor presidente, el texto del acuerdo correspondiente y con su autorización procedemos con la entrega respectiva. Y podemos observar cómo el señor presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Zaguisela, hace la entrega de este reconocimiento a la ciudadana Lucila Joana Suárez Santillán, oriunda de la ciudad de Ruebama, esto frente a ser una de las integrantes o participantes del concurso nacional y también iberoamericano de excelencia educativa organizado por la Fundación FIDAL. De esta manera, se entrega por parte del Parlamento Ecuatoriano este reconocimiento a la ciudadana, una vez que concluyó las comisiones generales, previo al debate, al segundo debate del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior en el Pleno de la Asamblea Nacional, que corresponde a la sesión 856 del Parlamento. La última intervención que escuchamos dentro de estas comisiones generales correspondió a Martín Aulestia, docente de la Universidad Central del Ecuador, hizo varios cuestionamientos a la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Dijo, el proyecto de reforma afecta las posibilidades de acceso a una educación de calidad. Este proyecto precariza las condiciones de trabajo de los docentes, resta autonomía y favorece mecanismos para mercantilizar la educación. Apunta a la eliminación de la gratuidad a través de unos documentos o a través de pagos adicionales que se deban hacer, es lo que dijo. Por ello, planteo que no se debe dar trámite a esta iniciativa, que en próximos minutos ya será sometida a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, una vez que se lea el informe previo también al debate en el Parlamento ecuatoriano. En este momento, en el Pleno de la Asamblea Nacional, se desarrolla la entrega del reconocimiento a Lucila Joana Suárez Santillán, oriunda de la ciudad de Río Bamba, provincia de Chimborazo, y para ponderar la importante participación en el Concurso Nacional e Iberoamericano de Excelencia Educativa organizado por la Fundación Final Fidal, con el objetivo de destacar sus actividades en materia educativa. Para la Magíster Lucila Joana Suárez Santillán, agradeciendo nuevamente su presencia en el Salón Plenario. Y decíamos también, fue organizado por la Fundación Final, con el proyecto Educando desde los ojos del alma, que prioriza el desarrollo de las personas con discapacidad visual e intelectual, con sentido inclusivo en el ejercicio del Magisterio. Escuchamos en este momento entonces a Lucila Joana Suárez. Señores y señoras asambleístas, muy buenos días. Hoy quiero dirigirme a ustedes con mucho respeto y consideración para expresar mi agradecimiento a esta condecoración, doctor Pedro Vicente Maldonado. Agradecer de manera especial a la asambleísta Daisy Yukilema, porque me hizo llegar esta invitación y lo único que pude decir es gracias. Gracias, 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 porque estos días llenan el alma de felicidad. Agradecer a quien me acompaña. Primero Dios, sin duda, que permite este día que se haga realidad. A mi madre, a las personas que están aquí, a mis estudiantes de la Unidad Educativa Especializada, doctor Luis Benavides Benavides, sus representantes, a la Fundación FIDAL. Sin duda, una fundación que permitió que se dé a conocer lo que hacen los maestros. Y desde mi proyecto, Educando desde los ojos del alma, una iniciativa que nace en el año 2014, con un enfoque de una educación integral para niños, niñas y adolescentes con discapacidad, que en ese entonces no tenían la posibilidad de estudiar una básica superior, un bachillerato y después sus sueños de educación superior. Hoy por hoy, gracias al proyecto, se ha podido obtener el octavo, el noveno, el décimo año del EGB y en pandemia, un bachillerato técnico con figura profesional en comercialización y ventas. Tenemos las áreas especializadas de terapia física, terapia ocupacional, musicoterapia, la adaptación de un currículo en base a las necesidades educativas específicas de nuestros estudiantes con discapacidad visual. La adaptación y también el creer, el empoderamiento de padres que hoy saben que sus hijos son capaces de conquistar el mundo como cualquier otra persona sin discapacidad. Hoy son felices, hoy tienen la oportunidad de decir, si podemos, tuvimos ya la primera graduación el otro año y este año pues se viene nuestra segunda promoción de graduados con el orgullo y la meta de decir que vamos a seguir trabajando desde la educación, desde lo que amo hacer y hoy me siento responsable y orgullosa de la labor que hacen todos los maestros desde sus aulas, desde los diferentes espacios que tenemos, podemos llegar a impactar y por eso hoy, señor Presidente, señores asambleístas, quiero dirigirme a través de la oportunidad que me han dado a través de nuestros asambleístas de Chimborazo. Agradecer esta oportunidad para presentar una propuesta que se considere porque yo he pensado que es tan necesaria para nuestra comunidad. Como ciudadana me preocupo por el futuro de nuestra nación y estoy convencida que la educación de calidad es fundamental para garantizar el desarrollo sostenible y una sociedad más justa y equitativa. Por esto, a través de este IDEA proyecto, en este documento, me permito llegar a usted para solicitar que se me acepte presentar una propuesta piloto educativa a modo experimental, la que se enfoca en sí, si usted lo considera, una viable iniciativa para la creación de una carrera de educación superior que ofrezca un grado para los estudiantes con discapacidad intelectual leve, donde se potencien las habilidades de los estudiantes cursantes, porque creo firmemente que esta iniciativa puede tener un impacto positivo en todas las políticas públicas de inclusión, en la formación de nuestros jóvenes con discapacidad y en el desarrollo de nuestro país en general. Asimismo, para seguir reforzando la política de nuestra nación, que contempla un cupo para la administración política de trabajadores y trabajadoras que tienen algún tipo de discapacidad y que puedan ser ellos también beneficiados. Esta iniciativa, si consideran ustedes, señores asambleístas, estoy convencida que puede contribuir significativamente a mejorar la educación y la calidad de vida de las personas con discapacidad en nuestro país. Por lo tanto, expreso y solicito atentamente que se considere esta propuesta y se haga suya para ser desarrollada de forma experimental y de manera conjunta con una maestra que sigue educando desde los ojos del alma para su pueblo y que dé el tratamiento necesario para su desarrollo y su implementación. Estoy dispuesta a colaborar en lo que sea necesario y hacer realidad esta iniciativa para contribuir así la inclusión y el desarrollo de nuestro país. Agradezco de antemano por toda su atención brindada. Quedo a la espera de una respuesta favorable y pido que me tengan en cuenta para trabajar en la misma en favor de la inclusión y en el desarrollo de la población vulnerable para que sean hombres y mujeres libres y que se puedan desarrollar en plenitud porque es posible si educamos desde los ojos del alma. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.